Más de dos millones de personas quedaron sin agua esta semana, luego de los aluviones que se registraron en diversos sectores del Cajón del Maipo. Generándose una crisis que las autoridades no pudieron prever, debido, según ellos, al deficiente protocolo de información por parte de la empresa Aguas Andinas. Dos días después, cuando sale el sol y todos creen que lo ocurrido no es más que un simple mal recuerdo, algunos expertos advierten que fenómenos como este pueden volver a ocurrir. Lo que ocurrió ese día en realidad fueron fuertes precipitaciones en muy corto tiempo, lo que provocó, por supuesto, desprendimiento de tierra, desprendimiento de sedimento y eso sumado también a las altas temperaturas que hay en esta época. El experto explica que lo ocurrido el pasado martes se debió a un fenómeno climático llamado microfrío en altura, que es un centro de baja presión que se desplaza desde el océano, pasa por el valle y llega a la cordillera, desatando fuertes precipitaciones. Esta lluvia provocó el derretimiento de nieves y posterior aumento del caudal con el arrastre de todos los sedimentos que hay en el cerro. Pero se supone que al haber un removimiento de tierra, al haber una intervención de la mano del hombre, la tierra queda más suelta, por lo tanto hay más posibilidades que la luz sea un poco más intenso, un poco más grande que si la tierra hubiera estado en su cauce natural. Con esta explicación, los especialistas no descartan que una situación similar pueda repetirse, por lo que se aconseja a la población informarse sobre el pronóstico del tiempo antes de aventurarse en excursiones a sectores donde se pueda generar este tipo de fenómenos. Este fenómeno nunca se puede descartar, sobre todo en esta época, es un fenómeno que ocurre mucho en primavera, ocurre mucho en verano, este llamado núcleo feo en altura, se desarrollan nubes de gran desarrollo vertical hacia la cordillera que provocan tormentas eléctricas, chubascos intensos a ratos. Por otra parte, el alza en la temperatura en el mundo entero es seguido de cerca por expertos. Una información publicada en el sitio web del Centro de Investigación Medioambiental Alemán UFZ advierte que el cambio climático que afecta a nuestro país provocará un aumento en las temperaturas de aquí a los próximos 50 años, generando aumento de 1 o 2 grados en el termómetro, ocasionando veranos más largos y calurosos e inviernos más lluviosos, acrecentando la amenaza de inundaciones y aluviones. Bueno, vamos a conversar sobre estos fenómenos porque, bueno, acá en la web, todo el ruiteo, Cicifá me dice, ahora es el cambio climático, parece broma la cuestión. No, pero lo que pasa es que con el asunto de las lluvias, obviamente se abrió varios debates simultáneos, ¿no es cierto? Uno es cómo tratamos fuentes de agua tan importantes para Santiago, que parece que está en una zona bien sobreexplotada en realidad, pero que además parece que hay un cierto cambio climático, uno nota, por ejemplo, sobre todo en la quinta región, cómo baja la lluvia, la cuarta región que baja la lluvia. No sé si son grandes ciclos o son temas actuales, pero estamos con don Pablo Osses, geógrafo académico de la Universidad Católica, que nos va a explicar más científicamente todo esto para que nos digan que no estamos carriliando. Bueno, profesor, bienvenido. Sí, muy buenas tardes. A ver, por lo menos, por la memoria que uno tiene, el norte verde antes parece que era más verde, ahora, como hay mejores sistemas de regadío, más embalse, uno ve cómo se trepan en ciertas plantaciones, en los cerros, qué sé yo, pero uno tiene la sensación que llueve menos. ¿Está pasando algo así en el norte verde y en la quinta región? Los últimos años, la memoria inmediata, sin duda que llueve menos, eso es un hecho evidente. ¿Con todas las de los últimos años son los últimos dos, tres años? Los últimos cinco años. Eso, en los últimos cinco años hemos tenido una declinación importante en las precipitaciones, pero cuando uno lo cambia de escala y se va a 30 años, que es como se mide el clima de un lugar, estos ciclos se han repetido y hemos tenido sequía, no olvidemos nunca la sequía de Frey Padre, que es histórica a finales de los 60. Entonces, son periodos que nuestro país vive y funciona así. Por lo tanto, en este minuto, la meteorología, lo que le está pasando es que está más variable. Las intensidades de los fenómenos son un poco más bruscas. Y eso sí ha sido una constatación que ya no es un periodo histórico tan grande, sino que es un resultado de los últimos años que es bien interesante. Hay colegas tuyos que dicen que la luz que se produjo el día lunes en el cajón del Maipo eventualmente pudiese ser fenómeno que se podrían eventualmente comenzar a repetir más allá de lo normal. ¿Eso, de alguna forma, tiene validez según el comportamiento del clima, sobre todo en la zona central, volviendo a lo que tú decías, en los últimos cinco años? Sí, sin duda. Lo que se constata es que la intensidad de las precipitaciones, que es una cuestión reimportante, que es, en el fondo, cuánta agua cae en una hora, en una unidad de tiempo, se va a intensificar. Eso sí se ha logrado observar. Y, por lo tanto, fenómenos de aluviones y derrumbes están asociados directamente a la intensidad de las precipitaciones. O sea, en la medida que aumenta la intensidad, uno puede... A mí me pasa que, de pronto, frente a una lluvia en Santiago, digo, ¡Uy! Esto tiene cara de aluvión. Y suele ocurrir. Se hablaba que en la lluvia del día lunes, en el sector del cajón del Maipo, la mayor intensidad se acumularon, entiendo, 10 milímetros de agua. ¿Eso es normal en una lluvia de enero en la precordillera de la región central? Dos cosas. Si es normal que hayan precipitaciones estivales, precipitaciones de verano, que son lluvias convectivas, mucho calor acá abajo, empuja el aire hacia arriba y el aire se enfría. Claro, los que vivimos acá, digamos, en el plan, por decirlo de alguna manera, no nos damos cuenta que arriba está lloviendo. En absoluto. La verdad. Por lo tanto, ¿tú dices que es normal 10 milímetros de agua en enero? Dos cosas. Una, es normal que llueva en verano en la cordillera. Ok. Llovió al día siguiente desde el aluvión y ha seguido lloviendo. Otra cosa... Totalmente eléctrica, también. Es muy repetido, sí. Es algo que ocurre normalmente. Donde hay otra pata es la disponibilidad de estaciones meteorológicas para poder ir cuantificando la magnitud de los fenómenos. Y ahí tenemos un problema de coordinación, porque estaciones existen, pero están en manos de privados, están en determinadas instituciones y la información no es del todo administrable. Sí. Entonces, en este caso, hay antecedentes que llovieron más de 30 milímetros en una hora, en la cordillera, en donde están las estaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de la cuenca de San Alfonso, la parte más alta es más alta aún, por lo tanto, podrían haber sido más intensas aún las lluvias. Pero nos falta una buena red compartida, con datos que funcionen, de manera tal que uno pueda tener idea de qué pasó. Pero una consulta. Se produjeron aluviones. Ahora, eso dio una cierta explicación. Al día siguiente, igual, llovió en condiciones relativamente parecidas de temperaturas, de altura, etc., y no hubo aluviones. ¿Qué pasa? ¿Que el primer aluvión se llevó todo lo que estaba suelto? ¿O hay material removido por acción del hombre? Sí. No, hay dos cosas aquí. Las lluvias que generaron los aluviones fueron tremendamente más intensas que las del día siguiente. Ah, ok. O sea, eso es una primera cosa que hay que descartar. Después hay un tema de estabilidad de las laderas. Que la práctica, la cordillera donde uno va a pasear, ¿qué es lo que le pasa? Que se va desestabilizando y va aumentando su pendiente. Pues se gasta. Se gasta como una madera que uno la va alijando con la escofina. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que con esto, con las precipitaciones, se producen los derrumbes y generalmente la ladera alcanza una estabilidad nuevamente. Entonces es extraño, es poco probable que cuando ya ocurrió un aluvión vuelva a ocurrir un aluvión en el mismo lugar. Puede ocurrir unos años después o con un fenómeno tremendamente más intenso. Pero acá, ¿por qué no ocurrió? Porque ya había ocurrido el aluvión y se estabiliza el sistema, es como cualquier organismo. Y por otro lado, las precipitaciones del día siguiente no fueron de la intensidad de las que ocurrieron en primera oportunidad. Pablo, tenemos una portada del diario Las Últimas Noticias que vamos a ver ahora, es una crónica, que dice, ¿qué tan caluroso será Santiago el año 2050? Entiendo que de aquí a ese año la temperatura va a aumentar del orden de los dos grados, según los estudios. ¿Eso en qué se traduce? Mira, eso se traduce... De partida de eso es más o menos cierto. Hay varios estudios que llevan a lo mismo, eso es lo primero que hay que señalar. El efecto de eso es que vamos a tener menos precipitaciones... Ahí está la portada del diario. Justamente. Son los estudios de cambio climático que están vigentes hoy día. Menos precipitaciones, pero las que van a haber van a ser más intensas. Ok. El efecto, aparte de dos grados más de temperatura general, pero lo más tangible, aparte del calor, es el comportamiento de las precipitaciones. Y en ese sentido es menos agua total, pero más concentrada. ¿Y qué va a pasar con la nieve de la Alta Cordillera? Más temperatura. Bueno, ahí viene. La nieve se va hacia arriba. La nieve se va hacia arriba, porque al haber más calor, son casi 100 metros menos de nieve. 150 metros menos de nieve. Ok. Inmediatamente. Entonces tienes más área que capta agua. Y por lo tanto, en general, el efecto que va a ocurrir en el valle es caudales mayores, como lo que vivimos el lunes de esta semana. Entonces, eso es un efecto inmediato y tremendamente tangible. Por lo tanto, una cosa que tenemos que hacer nosotros es cómo nos adaptamos, cómo nos preparamos a este cambio. ¿Y cómo, a tu juicio, hay que adaptarse? Bueno, hay que empezar a poner atención en las actividades que se hacen en la cordillera. Nuestra cordillera es una fuente de riqueza, eso es innegable. Es una cordillera que produce energía, es una cordillera que produce agua, y es una cordillera que produce minerales. Por lo tanto, es tremendamente atractiva, pero... Y además la belleza turística. Y, finalmente, es una cordillera que todos queremos ir a ella. Entonces, tenemos que empezar a regular un poquito los usos en la cordillera, las intervenciones, cómo se modifica, qué pasa si alguien hace un camino. Eso inmediatamente produce una inestabilidad a la ladera. Entonces, hay formas de manejarlo, pero en la medida que esto tenga algún marco regulatorio, yo creo que eso es algo importante. Ahora, en las redes, recogiendo lo que decía Felipe también, ha habido mucha queja de gente en las redes, en el sentido de que se está manipulando mucho estas mismas centrales de paso, hidroeléctricas, etc., y además que sacan el agua del río, lo llevan por tuberías, quedan partes del cajón que van a caer sin agua. Hay toda una polémica al respecto. ¿Eso, en el largo plazo, puede ser contraproducente o puede hacerse bien hecho sin que altere dramáticamente el microclima del valle? Puede hacerse bien hecho. Eso es una cosa... No necesariamente significa eso que lo estemos haciendo del todo bien hoy día, pero es factible hacerlo bien hecho. Hay ejemplos en el mundo de generación de energía compatible con la sociedad, compatible con el sistema natural. Se puede hacer. Los proyectos que hoy día se están desarrollando, lamentablemente tal vez es osado decirlo, pero se hacen bajo la normativa imperante en Chile. Yo como chileno tal vez me gustaría una normativa más exigente, más cuidadosa, pero eso es una tarea del tiempo. Y en ese sentido, el rol que tienen hoy día estos proyectos energéticos que hay en el Maipo sobre los alubes, o los aluviones que ocurrieron, a mí no me parece que sean tan directos. Pero en todo caso, por la manera como se está manejando, por ejemplo, el cajón del Maipo, que abastece creo que entre el 70 y el 80% del agua potable en Santiago. Si se sigue manejando como ahora, ¿qué es predecible? Ya que hablamos del año 2050, ¿qué podría pasar? No, hoy no es factible pensar en el 2050 con lo que tenemos hoy día. O sea, eso no es un escenario... Hay que invertir. Hay que invertir. Hay que invertir en sistemas de almacenamiento, en sistemas de control de crecidas, en sistemas de monitoreo arriba, que estén integrados entre ellos, y por otro lado, ese es el rol del privado. Pero por otro lado, hay un rol público que tiene que de alguna manera fijar las reglas del juego en relación a cómo se está ocupando este territorio. Este territorio hoy día es un territorio que todavía no es del todo escaso. Hay mucha cordillera, pero unos años más va a ser escaso. A raíz del aluvión, bueno, obviamente, el encargado del agua y la empresa dijo que había hecho lo razonable cuando vio que venía el agua a la revuelta, pero nunca pudo predecir. Se fue quedando siempre corta. ¿Se puede, científicamente, cuando se dan ciertos fenómenos, usted mismo dijo, mira, esto huele, ¿se acuerda? Cuando dos o tres datos y uno empieza a oler que aquí pueden ir un problema. Por ejemplo, ¿podría haberse previsto si hubiese estado atentamente siguiendo los acontecimientos de temperatura, lluvia, etcétera, en el cajón, haber anticipado que podía haber un aluvión, que fueron varios por lo demás, y haber causado el problema que tuvimos? Sin duda que sí. Sin duda que un evento de este tipo es predecible. Estaban dadas todas las condiciones. Habíamos tenido un domingo muy caluroso, teníamos un núcleo frío en altura, que en la práctica es una masa de aire frío que enfría la que sube, que sube muy caliente y muy evaporada. Por lo tanto, la probabilidad de lluvia es muy alta. Entonces, estar atento. Y luego, entonces, con la situación que se está generando el lunes en la cordillera, con una hora de anticipación, tú perfectamente puedes decir, oye, aquí va... O sea, se pudo predecir o anticipar que iba a ocurrir lo que ocurrió como probabilidad. Sí, claro. Sin duda. Ya, pues entonces a ponerse las pilas a la gente del agua potable, para que no lo sorprenda esto, porque imagínense un poco más grande y deja dos o tres días Santiago sin agua. Además, imagínense con todos estos presidentes dando la imagen de Chile, que es un país grande, que es mejor que la región, que tenemos que mirar Europa y los países desarrollados. Imagínense el papelón. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias, Pablo.